Nosotros estamos acá para hablar sobre el liberalismo, entonces, pues primero que tú vamos a... Vamos a tratar, vamos a plantear el problema de investigación y luego a la hipótesis. Bien, el problema de investigación es de qué manera ha cambiado el ideal de la no intervención del Estado en Colombia, teniendo en cuenta las razas del liberalismo clásico. A la anterior pregunta respondemos que la intervención del Estado se enfoca en la parte económica, debido a que se crea la necesidad de desarrollo, y es ahí donde se empieza a hacerse partícipe de las decisiones para que el país represente un avance infrastructural. Para ello tomamos como hacen los autores John Locke, Adam Smith, Gerardo Molina, y entre otros, pero pues estos son como los tres principales. Los temas que vamos a tratar son el origen de la historia del liberalismo a nivel mundial, dentro de este vamos a ver los tres cursores, las ideas, después nos enfocaremos en la historia de Colombia, como último tocaremos muy por encima el tema del neoliberalismo, y por último los representantes del liberalismo. Bien, la historia del liberalismo se remonta a la revolución francesa, desde este momento se puede decir que parte como tal la ideología liberalista, con su lema, libertad, igualdad y fraternidad. Desde allí tomaron las principales ideas, libertad, buscaban una libertad económica, igualmente que se reconocieran todos sus derechos, igualdad, la igualdad y la libertad van de cierta manera ligados aunque no son lo mismo. Y fraternidad se buscaba como un cierto equilibrio en la sociedad. El liberalismo fue impulsado por la clase burguesa, la clase burguesa que era mediante la monarquía parlamentaria, en la cual es donde ejercía la función de jefe de Estado por medio del poder legislativo. En el periodo de la ilustración es muy importante para la estudia del liberalismo, debido a que a rasgos grandes se puede reconocer la invención de la enciclopedia. Allí se buscó que la idea no fue que ya, como lo dice Horowitz en el libro de Gerardo Molina, en el periodo de Ideas Políticas, el saber ya no se consideraba como el derecho de unos cuantos, sino como propiedad de todos. Como les decía acá, el lema de la libertad, la igualdad y la fraternidad, acá parte de cierta manera nuestro problema de investigación, que lo recoperemos adelante, que era una de las ideas planteadas por su blog, consideraba el padre del liberalismo. Bueno, el liberalismo en Colombia. El liberalismo es una corriente europea que llega a América Latina por medio de España, gracias a la colonización en el siglo XIX. Durante su desarrollo, su principal objetivo fue la libertad del mercado. Eso consistía básicamente en que un país tenía que tener relaciones mercantiles con todos los otros países. No importaba si era dictadura, si era socialista, lo importante era tener una relación para que creciera su economía. A Colombia llega en la década de 30, después de la crisis del 29. Durante esa época de 30, Colombia gozó de una economía buena, estaba creciendo mucho económicamente, ya que sus exportaciones crecieron y se dedicaron al mercado nacional. Sin embargo, en cuestión política, Colombia se encontraba en una crisis, ya que en esa época se derrotó la hegemonía conservadora debido a que se ocupó una división en el partido conservador. El presidente de esa época, Miguel Abadía Méndez, no supo llevar ese conflicto que hubo y eso lo aprovecharon los liberales para tomar el poder en esa época. Hay que resaltar que la hegemonía conservadora duró 44 años, de los cuales la principal idea fue el desarrollo de Colombia, en todos los sentidos. Lo que explicaba mi compañera es que en el último periodo, que fue de 1926 a 30, Miguel Abadía Méndez sufrí como una caída y con toda la hegemonía conservadora. De allí se dividió el partido en dos porque para ese entonces salieron dos representantes de ese partido. Fue entonces cuando el liberalismo tomó parte o si tomó la iniciativa para tomar el poder. El primer representante después de aquí se instaló la hegemonía conservadora durante 16 años, como lo pueden ver acá, en 30 a 46. Durante el primer presidente de la República Liberal fue Enric Tola Llerera. Enric Tola Llerera durante este periodo se buscó retomar las ideas del Partido Conservador del desarrollo del país debido a que la hegemonía conservadora no lo desarrolló como está, como ha dicho. Pero Enric Tola Llerera fue como el mayor representante de la hegemonía conservadora de la República Liberal. fue Alfonso López Tumarejo. Él llegó al poder con su revolución en marcha que consistió en una serie de reformas que quería para el país. Pero la más importante fue la reforma a la Constitución del 86 que consistía básicamente entre la división del Estado y la Iglesia. Eso fue como la fructura ya del conservatismo porque ya no se buscaba que la educación se llevara por medio de las iglesias sino ya algo más con ideales de libre y reino. Desde este momento Laureano Gómez de cierta manera se declaró como en tierra contra el Partido Liberal bueno, contra el liberalismo porque como los conservadores como ya mis compañeros lo explicaban en la clase pasada los conservadores se apegaron mucho a la Iglesia. Entonces al momento en que el liberalismo colombiano como tal ya empieza a buscar la ruptura y el alejamiento de la Iglesia por parte de todos los ámbitos entonces el partido conservatismo le le o sea como que le quería poner prima a esta alidad después después ¿vas a explicarlo así? Después Alfonso López Fumarejo en su segunda en su segunda revolución en su segundo periodo como presidente que fue del 42 al 46 retomó los ideales de la revolución en marcha antes de ello fue Eduardo Santos que buscó de cierta manera como se conoció el periodo de la gran pausa esto porque no fue como una pausa literal sino fue como paremos un momentico acá y retomemos los ideales para organizarlos bien con el con la segunda con el segundo mandato Alfonso López Fumarejo se acaba la se acaba la república liberar esto debido a que en el 45 en el 45 acorralan acorralan a Alfonso López Fumarejo en Faston los no soldados sin soldados comandados por Diogenes pero originalmente comandados o mandados por Laureana Gómez que lo acorralaron con tal de que firmara un papel para que renunciara a la candidatura pero como él era uno de los liberales radicales de ese momento no decidió como soltar el poder después de un año después su esposa enfermó y pues él se dio en la necesidad de dejar el mandato después de ello pues ya la república liberal se acaba llega y ya en ese periodo antes del Frente Nacional que fue como el pacto entre las dos de las dos ideales durante ese momento se arruiza la la crisis bipartidista bueno hay más adelante siguen algunas de las horas que se lograron en la república liberal el origen del partido liberal bueno el partido liberal en colombia nació por la confrontación que había entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander básicamente pero en esa época como tal eso fue en 1826 no tenía el nombre de partido liberal eso se logró gracias a Ezequiel Rojas en 1849 él fue el que redactó básicamente sus ideales y las bases para este partido y desde ahí fue que empezó a llamarse el partido liberal en ese siglo de 1826 a 1930 fue como el proceso que tenía el partido liberal para llegar al poder hay que resaltar que el liberalismo desde el momento ya se empezó se podía así que atorcer debido a que ahorita como lo veremos con los representantes del liberalismo clásico en colombia sufre algo como 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 raro esto debido a que los ideales del liberalismo clásico desde un momento cuando llegaron a colombia en el 30 con el desarrollo el desarrollo infraestructural y todo eso que eran correctas pero por la como por la ambición de tener el poder de conservar como el mando en colombia se empezaron a perder los ideales ya que en colombia se hizo a sus intereses propios bueno el neoliberalismo es pues lo que nos va a ayudar básicamente a responder nuestra pregunta problema ya que nació en Estados Unidos y consistía básicamente en pretendía que la globalización se expandiera muy rápido para así que Estados Unidos se diera un beneficio de el neoliberalismo tiene como objetivo la no intervención del Estado en temas sociales en temas de salud en temas de educación y entre otros ya que este es su objetivo la no intervención del Estado busca privatizar el neoliberalismo prefiere empresas privadas porque así van a obtener más capital acá aclararon que les decía algunos avances que se lograron en la república liberal en 1932 el puente ferroviario de Gerardo sobre el trío Magdalena esta es la vista del palacio de Manizales en el grupo entre el que la guerra en 1934 otro otro rasgo es que esta corriente no liberalista como tal ya se empieza a plantear desde la década del 70 porque como ya se reconoció como tal pero como lo veremos más adelante es a partir de este momento que se reconoce pero ya venía desde atrás como si estuviese a torcer los ideales liberales estos son algunos de los representantes está Adam Smith él buscaba el individualismo él creía que el trabajo del hombre era lo indispensable para mantener una economía además hablaba también del equilibrio el equilibrio basado en que uno el estado la sociedad tiene que hacer lo necesario para mantenerse económicamente y para exportar si se hace más va a caer en en una crisis económica y no John Locke John Locke como les decía anteriormente es considerado padre del liberalismo él fue el que planteó las paces desde el inicio para una sociedad liberal para la ideología del liberalismo como tal John Locke y Montesquieu plantean la obra la repartición de poderes en que consiste esta teoría o este libro en que para que una sociedad fuera de cierta manera liberal se tenía que distribuir los poderes no podía estar concentrados en una misma mano por decirlo así ya que pues el liberalismo de cierta manera busca luchar contra eso entonces ellos planteaban tres ramas que se pueden relacionar con las ramas que existen actualmente en Colombia que son las ramas ejecutiva judicial o legislativa pero ellos lo imponían en el nivel federativo que pues igualmente la legislativa era la que hacía las leyes la ejecutiva para la quinta sociedad y la para la judicial y ya John Locke planteaba pues como tal la intervención del estado únicamente para la para la economía debido a que las sociedades debían dejar que que había un ente de control fuera como imparcial ante las las decisiones económicas del estado además Locke también planteaba que el gobierno debe mantener un orden en la sociedad ya que el poder del gobierno no puede ser limitado una sociedad ingobernable se volvería un problema para mantener ese orden que él quiere plantear bien ahora pues vamos a ver uno de los dos de los mayores representantes del liberalismo en Colombia entonces Luis Carlos Dalú Juan Luis dice Gaitán Gaitán sí Gaitán fue recordemos que fue asesinado en 1948 con el famoso Bogotá para este entonces lo que les venía comentando hace un momento que era lo de la república liberal durante esta época en que el liberalismo se encontraba en crisis acá en Colombia Galán Gaitán buscó organizar al pueblo para que no se perdiera con esta ideología pero a partir de o sea haciendo cambios mejor dicho él fue como un lo mencionaban como un liberalista socialista por lo que nunca estuvo 100% de acuerdo en los ideales del liberalismo y siempre quería apoyar al pueblo entonces él creó su propio su propio movimiento el gaitanismo recordemos también que el gaitanismo fue más que todo impulsado por los movimientos obreros que fue como los que le dio más importancia por decirlo así decía que ese movimiento era el movimiento de los pobres entonces pues de cierta manera buscarle participación política a las personas que no eran reconocidas en el Estado y Luis Carlos Galán él creó el nuevo liberalismo era esa era una nueva política para para superar la exclusividad en la que se encontraba Colombia en esa época por el tema del narcotráfico recordemos también que Galán se desarrolla en un ambiente como de la nueva de la era de violencia a partir de los 60 pero pues específicamente en la en lo como decía mi compañera en el narcotráfico y todo ello esa sería toda alguna pregunta ¿no hay preguntas? no sigamos con el otro grupo